Es algo muy importante para nuestro distrito ya que tenemos más de 400 usuarios y bueno, esto sería una renovación de agua potable ya que hemos hecho cañerías nuevas, toda la instalación nueva y bueno, ahora vamos con el tema de la bomba. Se pidió en forma conjunta con la unión vecinal, con la cual trabajamos muy bien desde el municipio y bueno, con la gran ayuda de nuestro intendente obtuvimos la bomba nueva. Es muy importante porque nosotros teníamos una bomba y ya no queríamos más y gracias al municipio, bueno, nos consiguieron una bomba nueva, que es un beneficio para más de 400 usuarios que tenemos acá en la llave y en el verano con la otra no teníamos agua casi y ahora con esto sí. Y agradecerle al intendente por la gestión que tuvo y de ayudarlos y darle una mano, aunque nunca los dejan de aquí y bueno, renovamos cañería, más de 20 kilómetros de cañería nueva, toda de 110, de 95 y de 75 y que es un logro que, viste, no sé, muy lindo para el distrito, viste, porque ya te digo, estábamos con el agua ahí, ahí y bueno, y ahora tener esta bomba es un halago muy grande para el distrito y bueno, y darle las gracias al intendente y a todos los muchachos que trabajan ahí, que de una forma o de otra los atendieron, los abrieron las puertas y que el intendente siempre está para ayudar a los distritos y agradecerle infinitamente a él principalmente. ¡Gracias!